¿Qué es lo peor que lo pudo haber aplazado en la historia argentina? ¿Por qué? No entiende nada. Nada. Pero era medalla de oro en la universidad. De una universidad que vivía aislada del mundo. ¿De qué vale una universidad? ¿Cuál? ¿La de Buenos Aires? Sí, claro. ¿Ves que discutamos el problema macro argentina? Argentina está mal de la cabeza. Porque claro, tiene todo para venderla al mundo y nosotros nos la pasamos sustituyendo importaciones. Ahora, si vamos a hablar del tema de Kicillof. Kicillof ha transformado un proceso de estancamiento de una feroz recesión al llevar a la Argentina y responsablemente el default. Y ha colocado al Banco Central en una situación incomodísima que es que si no se transforma en un mafioso el presidente del Banco Central parecería ser que acá el Banco Central pierde todos los dólares. A ver, Argentina, yo creo que ya estamos tan locos que no nos damos cuenta de lo que estamos. Argentina acaba de voltear la deuda por desacatar un fallo. Un fallo, una justicia que fue a buscar y Argentina firmó contratos mejor dicho, la presidenta firmó contratos en el 2010, cuando hizo el canje del 2010 donde está puesto por Cristina Kirchner en esos contratos que Argentina consideraría vinculantes los fallos de la justicia americana independientemente de cómo salieran. ¿Pero había salida, Diego, sin activar? Por supuesto. A ver, la Rufo es mentira. ¿De quién? Es mentira usar como argumento a la Rufo para no haber acatado el fallo. Porque si bien existe en el contrato de deuda la Rufo la Rufo se dispara en el contrato de deuda sólo, sólo si la mejora es voluntaria. Ahora, acatar un fallo es no voluntario. Acá, en la China y en Marte. Sí, es por ahí un terreno discutible que te pones en el que se te disparen contra. La probabilidad de que se te dispare la Rufo acatando un fallo es menor al 5%. Entonces no vamos a usar en el 5% de probabilidad de que se te dispare la Rufo cuando en el 95% es que no se te dispara para desacatar un fallo y llevar el default al país. ¿Y por qué se argumentaba eso? Tenemos las consecuencias, porque mienten, porque es mentira, porque nunca quisieron pagar la deuda en este fallo. Lo que quisieron es siempre transformar al default de la deuda en una apopeya independentista, ridícula, porque saben que este es un país que se presta a este juego populista. ¿Vos decís que no van a pagar nunca en enero? Algunos dicen que Scioli tiene la esperanza que en enero se ponga en enero con el default. Yo no sé si lo van a hacer. Porque este es un gobierno de locos y yo pronosticar locos no lo sé hacer.